mil disculpas del día de ayer que por motivos de familia tuve que salir improvisadamente no pudimos tener la clase del día pero ya buscamos una fecha en la cual podamos recuperar esto a ver esto ya está hay que darles la opción de poder usar el micrófono que ya la tienen y la opción de permitir las cámaras que ya la tienen reacciones veo que ya tienen activadas así que pongan ahí un saludito alguna cosa para ver que están en línea por favor eso ya vi por ahí un dedo positivo bien ahora si vamos a nuestra fase de colocar asistencia vamos a ver un virtual listo y descomparto la pantalla eso ahí estamos ya listos nuestro nuestro sistema vamos a ver si es que esto funciona como esperamos que funcione si, si, si está funcionando perfecto perfecto química orgánica asistencia a la química orgánica pin que hayan puesto presente muy bien muy bien instrucción de contenidos vamos a ver si vamos a ver si cambia un error que extraño 5 largo paralelo 3 hasta aquí vamos a ver si hasta aquí vamos perfecto clase del día martes ya reacciones de los buenos buenos acáridos introducción a ólidos acáridos perfecto y esto da error ahora sé por qué no me extraña esto bien y revisión de asistencia para ver cuántos están aquí cuántos están acá en el Teams 14 personas presentes aquí y tenemos en el Teams 15 personas presentes acá más qué será ya llegaremos un día en que estén los mismos presentes en el Teams las mismas personas presentes acá en el aula virtual bien a ver vamos a ver dónde está la presentación que eso es lo importante buscamos a la química orgánica 2 el rediseño dónde estás aquí está esto profe disculpe una pregunta dime claro por qué me pueden explicar cómo funciona eso de de la evaluación o de lo que es calificación eso de la historia del nylon porque no no claro bien bien verás déjame pedirle a la compu que ya nos tenga abierto esto de la presentación y mientras abre la presentación te escribo ¿verdad? te voy contando cómo funciona la calificación a ver carbohidratos eso a ver ¿qué haces amo? ya enviaron esto ¿no es cierto? esto enviaron enviaron la semana el 13 parece o el 10 no recuerdo muy bien las fechas vamos a buscarles miran los dos historia historia futuro de nylon estamos aquí vamos a ver ya ah si han enviado bien 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 entonces tengo que asignar los envíos tengo que asignar los envíos ¿no es cierto? y le voy a hacer una asignación aleatoria eso y número de evaluaciones cínico agregado otra evaluación es muy bien le pongo pum guardar cambio exacto ahí están asignados aquí lo que hace el sistema es aleatoriamente darle cinco trabajos a cada uno de ustedes y hasta ahí le podemos continuar perfecto esto ya está esto ya está hecho eh usted es asignación historia futura en nylon ya vamos a ver exacto mira abierto ya dice abierto para evaluación desde el lunes 14 desde ayer ¿sí? y terminan el jueves 17 les quedan tres días ¿no? las acciones de tiempo no se aplican ya listo entonces en este instante si ustedes ingresan ya van a ver eh los eh nombres de las personas de las cuales ustedes tienen que calificarles ¿sí? cada uno de ustedes eh pues realiza una calificación el mismo sistema les va poniendo ahí la rúbrica con la cual ustedes van evaluando ¿de acuerdo? y le van a evaluar al compañero abren el trabajo en pdf de su compañero ¿verdad? y pues van revisando si es que va cumpliendo con los criterios de la rúbrica ¿sí? si me lo confirman y que eso ya lo pueden ver ustedes eh pues sería genial ¿sí? a cada uno les debe haber asignado cinco nombres y además tiene que hacer la auto-evaluación de ahí salen dos notas ¿no? una nota de la una nota de la auto-evaluación o sea tú coges tu trabajo y lo comparas con la rúbrica y eh una nota de la co-evaluación que es la que haces tú con tus compañeros ¿de acuerdo? y nota que recibes y nota que proporciones entonces te digo eh si me si me dices que esto está funcionando te agradecería mucho si es que alguien me quiere compartir la pantalla les agradecería muchísimo si está Inge ¿cómo? si está asignado ya está ¿no? ¿cierto? perfecto entonces hasta el jueves tenemos hoy martes mañana miércoles y mañana jueves hasta las once de la noche si son tres prácticamente tres días ¿no? hoy todo el día mañana todo el día jueves todo el día ¿vale? para que cumplas con estas tareas y ahí pues ya se cambiará a la siguiente fase ¿no es cierto? ajá bien más preguntas aquí veo que me han dejado un mensajito vemos de que se trata ya está dice ver notificaciones ¿qué es esto? ah no pues esto de aquí que ya está hecho bien bien ya lo tenemos ya lo tenemos bien vamos a ver más preguntas más dudas profe yo tengo otra pregunta pero es en cuanto a como es esto de calcular nuestra energía en lo que es salida de energía ¿se tiene que poner las ocho horas de dormir o no? sí el tiempo que duermas claro para eso les envié recuerden ustedes la tablita de las actividades incluidas en este cuadrito del instituto de nutrición español ¿sí? de este departamento público ahí están las listas de actividades ¿no? ahí puedes sacar y está bastante extensa porque lo que te interesa a ti es del factor que multiplicas el tiempo que estuviste haciendo esa actividad por el factor y también la salida de energía debes calcular el metabolismo basal el metabolismo basal lo calculas en función de tu peso y la superficie total ¿verdad? que para eso utilices la ecuación de Dubois o el nomograma que también estaba ahí parece que si les pasa eso si les pasa eso o no una vez que me preguntan déjame ver tengo veces tantas ventanas aquí que es un caos y hay que darle orden al caos a ver vamos a ver ¿qué es lo que les tengo puestos en el grupo en el grupo de la química orgánica? vamos a ver de qué se trata esto me parece que le subí todo me parece pero siempre es bueno archivos archivos materiales de clase a ver están las bioquímicas aquí en laboratorio debería estar bien práctica uno pues mira qué buena qué buena cosa carpeta las necesidades energéticas pero 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 les envíe por el chat de lo que recuerdo claramente el día viernes les envíe por el chat pero por todo les estoy poniendo aquí en la carpeta por si acaso alguien no puede bajarse del chat siempre tienen problemas etcétera carguemos archivos como te decía esta es la práctica introductoria de cálculos básicos dos porque es ahí donde se hace el balance de energía pero por estas moléculas que estamos hablando de los carbohidratos es bueno de que vayan teniendo ya esa conciencia y es algo que pueden hacer en casa sin ningún problema a ver vamos a ver cálculos dos aquí en clases debería estar vamos a buscar mira sí consumo y ahorro no aquí está ejemplo cálculo energético de la persona bien y debería estar aquí este que es no puede haber sube este consumo energético de la persona arriba ya la presentación la presentación también quiero subirles ya se cargó perfecto les voy a cargar el archivo la presentación está por aquí necesidades de energía de una persona aquí está la presentación correcto sí 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 ya se va para arriba y la tabla de los factores y la tabla de los factores eso también me faltaría colocarles ¿cómo les va? porque desde el sábado empezaban a hacer ustedes la 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 lista de sus actividades y de su comida ¿cómo les va con eso? no 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 ver en lista todo lo que hacían después se pone ¿qué estamos haciendo? sí sí yo sé que están haciendo pero ¿cómo les fue? Edgar Samir cuéntame está bien está fácil por mi parte está es que yo tengo bastante o sea como bastante entonces buscar en tablas y y a veces no se consigue el valor hay valores diferentes entonces no sé cuál ¿cuál por ejemplo? ¿qué buscaste y no encontraste que se te hizo complicado? estaba buscando lo del lo del tigrillo o de esas cosas el tigrillo es plátano verde con queso y huevo ¿cierto? déjame ver tabla nutrimental nutrimental de plátano verde vamos a ver plátano verde hervido aquí está mira primero se le cocina al plátano verde ¿no? aquí tienes mira el primer resultado de Google nutricional plátano verde aquí tienes sí 20 gramos de carbohidratos 1,5 gramos de azúcares veamos los platos machos le llaman en otro lado claro porque si pones tabla nutrimental tigrillo no te va a salir tienes que ir por los componentes ¿no? aquí está mira la taza aquí está media taza de plátano verde que es de unos ciento y pico de gramos 20 gramos de 15 de azúcares no tiene proteínas por lo que vean ya tabla nutrimental del huevo eso sí debe haber huevo de gallina de gallina aquí lo tienes un huevo tiene 40 gramos por un ser mínimo y aquí está ¿no? proteínas, carbohidratos y lípidos aquí tienes por cada 100 gramos de huevos y queso fresco queso fresco de vaca queso fresco de vaca aquí lo tienes queso de vaca fresca mira 100 gramos de queso ah eso era lo que te referías lo que no encontrabas o sea lo que me refiero es que que está extenso porque toca buscar dar cosa por cosa que tiene por ejemplo el almuerzo ah sí entonces una lista completa en un solo día claro correcto y más allá de lo que es extenso ¿no es cierto? lo que tienes que buscar son los pesos es decir tú te comiste ¿cuánto de tigrillo? 100 gramos 200 gramos 300 gramos y lo que les decía pues para eso deberían si tienen una balanza en buena hora si no pues ahí aproximarlo con cucharadas o con tazas ¿no? que esa esa equivalencia más o menos si se encuentra en la internet ese sería un valor aproximado de los gramos de alimento que estás consumiendo eso yo pienso que en esta parte es lo más complicado porque hace la lista me comí un tigrillo me comí una jachihuevo me comí cualquier cosa pues bueno pero de ahí separarle en carbohidratos proteínas y lípidos ahí te va a llevar más tiempo sí sí ahí te va a llevar más tiempo bien y de los alimentos complejos compuestos ¿cómo es esto? y hay que hay que ir por los ingredientes le comí una sopa de fideo a ver ¿qué tiene la sopa de fideo? tiene fideos tiene queso tiene leche tiene huevos y más o menos cuánto le pone de cada una de las cosas esa es la receta de la sopa ¿no? más o menos entonces ahí tienes que estar pilas a ver de cómo fue hecha tu sopa ¿no? cómo fue hecha tu segundo Lesslie dígame Natani eh profe tengo otra pregunta este también se debe poner si come dulces y eso ¿verdad? todo lo que comas todo todo si te comiste cuatro barras cuatro caramelos le pones los cuatro caramelos claro todo la idea es que todo lo que comas mientras más detalle tengas más exacto va a ser el cálculo de energía eso sí ¿de acuerdo? mientras más al detalle llegues tu cálculo de energía va a ser más exacto no va a ser tan tan aproximado ¿no? más o menos por tu edad eso también es un valor el metabolismo basal que les debería salir a ustedes excepto los dos mil miles los dos mil quinientas calorías más o menos ¿sí? de ahí veamos cuánto gastan en actividades eso es importante el tiempo que está ahí también es un detalle chicos sean muy detallistas es decir el tiempo que pasas seis horas en la playstation dos horas en la tele tres horas en clase y buscas esas actividades ¿no es cierto? en la tabla del intef que te la acaba de subir bueno que también te la pasé el viernes ¿verdad? y te mides el tiempo ahora sí es importante que te midas el tiempo de las actividades que tú estás desarrollando eso es lo importante porque esas son las salidas de la energía bien más cosas más preguntas de las dudas que les salga de ese de ese PAE Inge una pregunta es comenzamos desde el viernes que nos mandó ¿verdad? no porque el viernes les mandé a las cinco de la tarde Indira Sofía yo les decía empiecen desde el sábado o sea ya preparen todo el viernes ¿no es cierto? y desde el sábado desde que abren los ojos ponen ¿qué comí? pues me comí una avena listo con un pan perfecto ya está ¿qué hice? la de los platos tendí la cama embarrí planché estudié dormí playstation caminé bicicleta pasear el perro qué sé yo y te medías el tiempo desde el sábado hasta el sábado y hasta el otro sábado ocho días ya gracias y más cosas pregunto nomás con confianza cinco minutos de no preguntar toda la vida de ignorancia decía un profesor amigo que en paz descanse no esperas mis buenos amigos esperas vamos a esto porque la principal reacción que hemos visto de los monos acáridos hasta el momento es que se unen entre sí ¿no? no 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 hemos visto esa reacción todavía ¿no? todavía no lo único que hemos hecho ah sí una reacción dos reacciones de los demos acáridos hemos visto ¿quién me menciona? las dos reacciones de los monos acáridos que hemos visto hay por un 20 en las lecciones ¿quién me menciona las dos reacciones que hemos visto? por 20 así individual ¿no? 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 no suena así ya hemos visto dos reacciones y estoy rifando un 20 ¿no? ¿qué es pues? mal mal vamos a preguntarles ¿cómo estudian ustedes? o lo único que esperan es que les tome una que les toquen las mismas preguntas que puse en las pruebas anteriores del aula virtual y de las cuales ya tienen el banco el banco de respuestas o sea no no entiendo siempre que hay una pregunta se me quedan todos callados nadie dice nada al principio puedo pensar de que es a chole que les da vergüenza hoy no que dirá pero les he dado la confianza del caso para poder hablar muchachos hablen si te equivocas no pasa nada no si te equivocas no tienes el 20 pero si le aciertas tienes 20 no es que si te equivocas te voy a poner mala nota no no pero siempre se me quedan ahí en el silencio absoluto no me dicen nada mira por ejemplo aquí Nidia Eliana Bayes Manobanda no te gustaría recuperar la nota de tu lección no sé si está Nidia por aquí en clase creo que no ha venido o por ejemplo Mateo Javier Cáez Zapanta no te gustaría recuperar esa nota o Karen Elizabeth Camino Jessica Silvana Catagna Marco Charles Chicaiza Edgar Samir Flores Lisset Noemí Gualoto Richard Vladimir Guanuña Leslie mira podría subir un puntito más Priscila Micaela Mantilla nadie nadie quiere recuperar la nota se sienten conformes con esto ya más abajo de eso no puede estar tal vez no vimos la reacción en medio ácido creo no no todavía no 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 dos reacciones hemos visto de los de los de los monosacarios dos y reacciones en medio ácido no todavía no eso es la clase de hoy eso y eso me da claramente una idea de que estás adelantada en la materia en 10 Sofía que estás leyendo y eso está bien pero no todavía no te felicito puede estar adelantada no pero a ver recordemos recordemos lo que vivimos la semana pasada nadie quiere recuperar la nota de verdad a ver marco charles chica isa todo este marco marco charles chica isa si no a ver cuéntame marco mira tú podrías recuperar a ver era era la reacción de la glucosa y no estoy mal creo que era de la glucosa y el otro era ahí el otro ya no me acuerdo no hemos visto creo la reacción de la glucosa reacciones de los manos incluso hicieron un trabajo de estas cosas chicos que me deben subir para esta semana creo si no Edgar Samir Flores dime se trata de la reacción intramolecular cuando alcanza la estructura súper ¿cómo se llama? ¿cómo se llama esa reacción intramolecular? formación de hemiacetales esa es la primera reacción que digo bien perfecto y la otra ya vas a ir por buen camino Edgar Samir Flores la otra no me acuerdo creo que era lo que vimos eso de la rotación para azúcar reductores y no reductores ya lo tienes esas son las dos reacciones ¿correcto? así de sencillo Edgar Samir Flores esa es uno la reacción de formación del ciclo del heterociclo ¿verdad? la reacción del hemiacetal reacción entre el grupo Carbonilo y el OH y por eso le hicieron hasta un trabajo supongo yo que hicieron ese trabajo ¿no? bien gracias ese es el 20 que quería poner hoy día yo fíjate todos los días me levanto con esa gana de poner un 20 a alguien que se gane o sea que me demuestre ese esfuerzo ¿no? pero ve no se dejan gracias a Edgar Samir que me y el resto ve felices con el 01 yo no sé qué están esperando que les toque las mismas preguntas de los exámenes anteriores que tengan suerte en el examen no sé o sea se cuidan muchas cartas a la suerte cuando se lo pueden ir ganando día a día en fin gracias dos reacciones primera la formación del hemiacetal reacción entre el carbonilo y el OH para formar furanosas piranosas que incluso están haciendo un trabajo están haciendo y hicieron ¿para cuándo les toca eso? déjame ver de la unidad 3 esto les toca aquí furanos y piranos claro esto les toca jueves claro o sea todavía les queda deben estar ahí escribiendo estructuras y les debe estar quedando bien chévere esto ¿no? y la otra reacción es la muta rotación cuando tienes el carbono anomérico libre ¿verdad? ¿qué es un carbono anomérico libre profe? muy fácil te lo explico ¿no es cierto? ahí tienes aquí está la muta rotación un carbono anomérico libre significa que no ha reaccionado nada con el OH de este carbono ese es un carbono anomérico libre ya está si es que tienes un carbono anomérico libre estás de presencia de un azúcar reductor porque cambia ¿no es cierto? está formado el ciclo se abre dejando libre el carbonilo y el OH con el que se unió ¿verdad? es aquí cuando puede actuar como agente reductor azúcar reductor ¿verdad? en presencia de un agente oxidante gracias a esto es lo que se da la fermentación de los azúcares lo que tenemos cerveza vino y bebidas estirituosas etcétera y se vuelve a ciclar y alternas entre la forma alfa y la forma beta y es solo esto sucede cuando tienes el carbono anomérico libre y repito ¿qué es el carbono anomérico libre? cuando no tienes nada que reaccionar con el OH de ese carbono el rato de que algo te reaccione con el OH de ese carbono ya obtienes azúcares reductores ¿vale? pues ya te digo tu profesor amanece todos los días que tienen que irte con ustedes con ganas de darles una buena nota para que tengan para que me vayan demostrando que están leyendo ¿no? ya si por Dios porque también puede ser otro detalle aquí es posible que cuando yo les hable aquí en clase usted no me entienda nada diga ¿qué estará hablando ese señor? no entiendo nada bueno ya me enteraré después o confío en la Virgen María dame puntería y ojalá me toquen las preguntas del banco que tengo lo cierto de lo que me pasaron los de los chicos de los semestres pasados o que la el procedimiento de copia en los exámenes esté tan desarrollado de que no pues no caen en cuenta en mixto alguien va a caer en cuenta que copias pues fíjate no se fíen de esas cosas chicos de verdad te digo capaz que no me entienden nada yo aquí feliz ando clase bla 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 y no me entiendes nada yo supongo que me lo dirías ¿no? profe no entendemos pare y repita supongo yo ¿no? bueno reacciones de los monosacáridos como ya te lo podías esperar ¿no es cierto? para una persona como tú estudiante de la química orgánica próximo ingeniero químico de la república ya te lo podías imaginar decía si tengo una molécula que está llenita de OH es lo mínimo que me va a dar reacción que me va a producir los OH me puede formar éteres o me pueden formar ésteres ¿sí? y en esta diapositiva que te estoy poniendo aquí ¿verdad? fíjate que o te reaccionan todos los OH que están libres fíjate o no reaccionan ninguno estas reacciones son totales ¿sí? es decir o tienes todos llenito de ésteres aquí tienes la piridina que ya sabes lo que es una piridina ¿verdad? porque tienes piridina y pirimidina que son las bases del ADN esos ciclos nitrogenados ¿verdad? en presencia de un anídrido que lo tienes aquí ¿sí? ¿verdad? a cero grados centígrados ya no leo necesito acercarme a la pantalla Pax se te forma que raro en todos los OH se te ha formado un estere facilito esterificación de Fischer esterificación no de Fischer porque bueno un mecanismo puede ser diferente ¿no? y mira acá abajo tienes en todos los OH ¿sí? le pones el óxido de plata el yoduro de metilo ¿sí? yodoformo y tienes mira pum en todos los OH que estaban libres se te forma un éter o sea ya te digo para para es una reducción lógica estas moléculas tienen muchos OH para burlarse muchos OH son muy solubles en agua etcétera ¿verdad? deben quedarte reacciones de los OH es de ley así es de ley no tienes por dónde por dónde darle la vuelta ¿no? ya tienes el nombre es interesante esto a mí me llama la atención fíjate beta D glucopirianosa tú ya podrías dibujar la beta D glucopirianosa no tienes ningún problema no es raro para ti escuchar beta D beta es la posición del carbono anomélico dirigido hacia arriba que está acá la D porque es del isómero D ¿no es cierto? el OH y el carbono 2 están dibujados hacia abajo ¿no? ahí lo tienes clarito ¿no? todo lo que está hacia abajo antes estaba a la derecha todo lo que está hacia arriba antes estaba a la izquierda en fin y mira beta D glucopirianosa pentacetato no es muy complicado ¿no? y de la alfa D glucopirianosa pentametiléter es sencillo los nombres o sea no no involucra mayor como se dice mayor dificultad ya pues después de química orgánica aún ni lo que llamamos de química orgánica bien más reacciones de estos buenos amigos ah ojo te estoy poniendo el ejemplo con la glucosa ¿por qué profe? ¿por qué no hace con la ribosa o con la con la golosa o con la silosa o con la manosa o con la yodosa o la galactosa ¿por qué solo con la glucosa? ¿qué? ¿solo con la glucosa reacciona profe? no no esto puede suceder con todos ¿de acuerdo? como todos son miembros de la misma familia de las grandosas puede suceder estos con todos solo que te pongo la glucosa porque es el ejemplo más común ¿vale? ya reducción lo que habíamos hablado de la muta rotación te acuerdas tú ¿no? tengo glucosa este está en alfa o en beta el carbono dibujado en este así en alfa o en beta está ¿ya ven? en beta en beta en beta correcto gracias en beta bien ¿no es cierto? se abre el ciclo ¿por qué? ¿por qué se abre profe? bueno digamos para en términos sencillos porque así quiso Diosito darles esa capacidad de muta rotación a las moléculas ¿de acuerdo? ¿por qué no se queda cerrado? porque no le gusta es términos energéticos ¿no? pero si quieres irte por el lado de la fe que a veces pienso que llego más por ahí ¿no es cierto? es que Diosito quiere que esto se abra ¿no es cierto? el lado químico es distintas interacciones energéticas tienes grupos con muchos electrones sobre el mismo enlace las moléculas buscan en su conformación la posición más estable ¿no? que ya lo estudiamos con ustedes en lo que es teoría de repulsión de electrones de la capa de Valencia esa es la ciencia por otro lado es el designio de la divina providencia ¿no es cierto? por verdad da igual por donde sea pasa y aquí me encanta la diapositiva ¿por qué? porque te dice ve a ver ponte pilas ¿no es cierto? se abre el MS et al y tienes libre el grupo carbonilo y el alcohol de glucosa sigue siendo de glucosa producción de Fischer producción en silla de Howard ¿verdad? bien el rato que le dejas libre al grupo carbonilo es como el correcaminos en el desierto seguido por el coyote no puede hacer en el medio del sol lo que le da la gana ¿de acuerdo? entonces claro esta nomenclatura que está aquí hidrógeno más catalizador o el hidruro doble de boro y sodio ¿verdad? es lo más común ¿no es cierto? es para decirte ve estos pueden reaccionar ¿de acuerdo? pueden oxidarse o pueden reducirse si están en presencia de un agente oxidante de un agente reductor los azúcares actúan por lo general ¿no es cierto? como agentes reductores ¿de acuerdo? y aquí te está mostrando ¿no? la reacción que pasa del aldeído al OH que es la reducción ¿no es cierto? oxidación sería pasar del aldeído al ácido carboxílico ¿verdad? en la secuencia de oxidación alcohol aldeído ácido carboxílico vas oxidando y si es que vas para atrás desde ácido carboxílico aldeído alcohol le vas reduciendo y pum te aparece acá el glucitol o también conocido como sorbitol ¿de acuerdo? ¿te dice algo la palabra sorbitol? ¿te dice algo? o sea no sé si se te ha cruzado por ahí la palabra sorbitol en tu vida diaria o no o es una palabra oh no uh sorbitol es la primera vez que aparece en tu en tu léxico y es una palabra nueva que apuntas en tu diccionario personal llamado cerebro ¿no te dice nada? creo que es la primera ¿sí no? sí, sí, sí esto es muy común esto también se le conoce como goma base el sorbitol es parte de los chicles ¿no es cierto? el rato que te comes un chiclecito te pegas un chupete ¿verdad? tienes en cargas de sorbitol ¿de acuerdo? ahora pongamos alimentos que contienen sorbitol enter ¿no es cierto? y mira los chicles caramelos gominolas o sea los dositos estos ¿no? el aguacate la papaya el limón la lima las aceitunas ¿sí? solo que son súper pilas en las en las en las en las etiquetas de los chicles de los chupetes de esas cosas le ponen E420 pero es glucosa mira sorbitol aquí tienes ¿no? esto es lo más común yo pensé que les iba a sonar algo en los chicles en los chupetes en las gominolas en estas cosas ¿no? que es la glucosa reducida eso se llaman alditoles también ¿no? eso se llaman alditoles ¿vale? mira esto es que es famosísimo los chicles bueno yo tenía la costumbre y eso no sé algún profesor de la química orgánica me lo debe haber dicho cuando yo estudiaba esto en los años 90 me decía ¿quieren ver la química orgánica en su vida cotidiana? pónganse a leer las etiquetas de los chicles de las cosas que ustedes compran y vean que es lo que tienen claro aquí en el Ecuador son super pilas ¿no? la ley te dice ponga los etiquetas los ingredientes detallados en la composición en la etiqueta bien para conocimiento del público o sea para que tú como consumidor leas y digas oh es tuyo no 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 pues que miedo no me gustan estas cosas ¿no? pero como dicen a ver ¿cuánto inglés saben los ecuatorianos? capaz que el 20% sabe inglés pongámosles en inglés pan dice ¿y cuánta química saben ese ese porcentaje de ecuatorianos? uh pues no a todo el mundo no le gusta la química la gente odia química pues ponles en los hombres químicos ¿no es cierto? y encima más llegó el abogado y dijo ponles chiquito entonces claro pequeño en inglés y química ¿quién te entiende? el 3% de la población el resto el 97% o más viven en el oscurantismo total y dicen uy que rico me voy a comer estos polvos ácidos ay que se me pinta la lengua de verde jajaja pues no tienes idea de lo que te estás mandando adentro química es química de la más vilicruel y así está la parte alimenticia ¿de acuerdo? bien sorbitrol si es que no les había sabido estoy seguro que lo has comido ¿lo has probado? y te ha gustado lastimosamente ¿no? por los chicles ¿de acuerdo? no le des mucha sorbitola sorbitola a tu vida te soy sincero ¿de acuerdo? bien entonces mira estos cuando se reduce el grupo carbonilo del azúcar y se transforma en OH como te mencionaba antes se conocen como alditoles ¿de acuerdo? el más común es el glucitol que es el sorbitol que es el que proviene de la glucosa ¿no? pero también tienes manitol que proveerá de 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la manosa ¿no es cierto? y tienes eritridol eritol ¿no es cierto? que proviene de la eritrosa ¿de acuerdo? el manitol no todo es malo ojo ojo no todo es malo ¿no es cierto? el manitol es la comida preferida de los hongos es decir seguro que has ido al centro comercial sin mencionar nombres y alguna vez te has comprado unos champiñones o te has comprado unos portobelos ¿verdad? a la gente le encanta poner los portobelos ¿no es cierto? ahí en la parrilla ponerle un poquito de queso ¿no es cierto? cuando tienes la oportunidad una parrilla entiendo que no es comida diaria bueno, ni para mí siquiera ¿no es cierto? pero es una cosa buena te gustan los champiñones lastimosamente en nuestros supermercados y en nuestros mercados ¿sí? porque tampoco es que encuentras muchísimas variedades si vas a la plaza ¿no? si vas a Mercado Central o si vas a Mercado de San Roque a mí me gusta y mucho San Roque soy sincero a San Roque o si vas a Mercado de la Magdalena o si vas a Santa Lucía o si vas a Santa Clara o si vas a Iñakito a cualquiera de los mercados de Quito o el mercado que tengas en tu ciudad porque sé que hay personas que no solo que están en otras ciudades ¿no? ahí se encuentran muchas cosas súper interesantes pero las que hay muy poquitas es esto de los hongos cosa buena de los hongos la verdad es que sería una cosa muy buena de los hongos primero porque así como les gusta comerse los hongos los hongos crecen sobre sobre desechos y sí, sí sobre desechos sobre humus ¿no? obviamente cuando me refiero de desechos no estoy hablando de desechos sino desechos desechos sobre tamo de arroz por ejemplo tamo de cebada y esas cosas van lento en su crecimiento pero cuando crecen es una belleza eso de los hongos ¿ve? lindísimos bueno el dato que vos te comes un honguito ¿no es cierto? un champiñón un portobelo que son los más comunes pero también hay unos muy buenos que son los shiitakes hay otros muy buenos que son los ostras que los puedes encontrar en la plaza ¿no? también te comes tú un poquito de manitol ¿no es cierto? que viene ahí con los honguitos que ya te ayudaron a procesar ¿de acuerdo? súper chévere entonces claro tú ves esto y yo lo que veo son hongos son champiñones y digo ay qué maravilla sé la molécula que está ahí dentro ¿no? y sé de dónde viene y la puedo escribir y bueno sé cómo reacciona y etcétera ¿no? en fin estos son los auditores cuando sufre la reacción de reducción por la apertura del heterociclo por la reacción de muta rotación ¿no es cierto? si estuviera ocupado el carbono numérico no puedes obtener auditores es por eso que esto es reacción de monosacáridos ¿de acuerdo? de monosacáridos bien por otro lado oxidación estamos en el grupo carbonilo y ya hace 5 minutos te dije acuérdate la secuencia de oxidación alcohol al dehido ácido carboxílico cuando se oxida y el regreso es ácido carboxílico al dehido alcohol cuando se reduce ¿verdad? entonces justito los hidratos de carbono los monosacáridos están en la mitad están en el en el aldehido ya se nos redujeron se nos hicieron alcohol ahora también tienen que oxidarse tienen que hacerse ácidos ¿no es cierto? entonces fíjate me encanta esta diapositiva ¿por qué? te estoy diciendo ven tenemos que haber abierto o sea se debió haber abierto el MS tal va perfecto azúcar reductor cuando sucede esto tienes del azúcar reductor ¿verdad? y aquí te pone bromo, agua o plata y cobre dos más entonces a ver, a ver aquí tienes que ser vos pilas dices bromo, agua sí, sí, sí esta reacción de oxidación pero eso de plata y cobre dos más ¿de dónde salió eso? acuérdate que acuérdate que si es que tienes un agente reductor necesitas tener un agente oxidante de ley si no, no hay manera de reaccionar ¿no? entonces tienes pues agentes oxidantes el reactivo que va con plata se llama el reactivo de tolens y el reactivo en el cual va el cobre dos más se llama el reactivo de benedict o con otra sal se llama el reactivo de felin felin A felin B ¿de acuerdo? entonces estos son los típicos reactivos que se utilizan en el laboratorio para probar la capacidad oxidante que tienen los azúcares lastimosamente pues no puedes preparar ninguno de estos en casa como para poder ver cómo cambian pero es un cambio de color ¿no? tú le colocas la solución de azúcar reductor que puede ser solución de bueno sacarosa hidrolizada tienes azúcares reductores ya te voy a explicar qué es la sacarosa ¿sí? y le pones en presencia a uno de estos de aquí y es simpático ¿por qué? porque el reactivo de tolens el de plata ¿sí? cuando reacciona la plata pasa de plata más a plata cero por tanto se forma el espejo de plata veamos si nos encontramos un vídeo o un o un como es esto en foto en el youtube para ver si es que les puedo enseñar porque esto 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 si ya no es tan común de verlo en casa ¿no? esto si son cosas muy de laboratorio pongamos pongamos el espejo de plata espejo de plata reactivo de tolens vamos a ver si esta pandemia nos da un buen regalo ah sí mira mira y justo en la vikipedia que cosa más simpática ¿sí? mira ups la vikipedia ayuda bastante para dar clases sin que te baneen mira aquí estás prueba de tolens con aldeído entonces imagínate que inicialmente tú le pones aquí en azúcar ¿no es cierto? el azúcar reductor ¿sí? y le colocas el activo de tolens dentro del activo de plata la plata está como AG positivo como te enseñé en la diapo ¿no? el rato que reacciona porque es óxido de reducción se te forma la plata cero y es como tener un espejo de plata o sea como que se te reviste de plata el tubo de detalle bien bonito bien bonito el famoso reactivo de tolens y veamos si tenemos déjame ver otra imagen del de tolens porque este es bien chévere ¿velo en el laboratorio? sí es la formación del espejo de plata en tu vaso de precipitación o en la o en la como es esto en la en el tubo de ensayo ¿no? y veamos el reactivo de felin el reactivo de felin el felin y el felin ve bueno lo que sucede en el reactivo de felin es que cambia de azul a rojo es todo ¿sí? mira aquí está clarito el reconocimiento de los glúcidos glúcidos o también llamado hidratos de carbono la reacción de felin aquí está ya mezclado ¿no es cierto? que es un color azul bien bonito así color cielo bien chévere el reactivo del felin ¿no es cierto? y le pones de presencia de tu azúcar es decir formas la solución con el azúcar mezclas con el felin le calientas y si es que hay reacción ¡pum! deja de ser azul y se hace café tu edad es profe ¿y por qué? sencillo te lo explico aquí en la diapositiva te lo explico aquí en la diapositiva ¿de acuerdo? el tollens plata uno más cuando reacciona se hace plata cero el espejo de plata ¿de acuerdo? ¿qué pasó? ¿qué pasó contigo? ya el reactivo de tollens ¿no es cierto? el reactivo de felin perdón inicialmente está como cobre 2 más mira cobre 2 más ¿de acuerdo? en solución ¿sí? pero reacciona con el leído de tu azúcar ¿verdad? pum 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 y se te da el precipitado de color rojo es porque se te formó óxido de cobre ¿de acuerdo? sigue siendo cobre 2 más pero se te formó el óxido de cobre ah no aquí no pues aquí está con cobre 1 menos con cobre 1 más ¿no es cierto? 2 menos 2 más 1 más ajá claro óxido de solución pues tollens con plata felin es con cobre pero la sal que le acompaña es del tartrato y el señor Benedict también hizo su misma reacción con cobre pero en vez del tartrato le puso el citrato ¿de acuerdo? esa es la reacción de oxidación es simpático verlo esto en el laboratorio ¿de acuerdo? por los colores en los colores que cambian los tubos de ensayo entonces es muy común en el largor largot de los que hacemos química orgánica ¿no es cierto? decir ¿y ese azúcar que te salió positivo o negativo? positivo a tollens entonces inmediatamente se unen las dudas en el cerebro positivo a tollens ¡ah! agente oxidante ¿no es cierto? ¡ah! es azúcar de doctor perfecto puede hacer fermentación significaba de que el carbono anomérico no estaba reaccionado con nada o sea no estaba ocupado el carbono anomérico así de sencillo ¿sí? negativo a tollens negativo a tollens o negativo a felin dices ¡ah! caramba ¿qué será un disacárido? puede ser ¿no? capaz que no estaba bien hidrolizado hidrolízale otra vez para ver si es que hidrolizar y romper los enlaces ya te voy a contar cuáles ¿sí? otro de los agentes oxidantes que es común utilizar en el laboratorio para identificar los los azúcares es ¿cómo es esto? el ácido anítico pero es que ese ácido anítico es muy salvaje o sea oxida demasiado mucho o sea oxida mucho ¿de acuerdo? y pues mira aquí tienes del ácido glucárico del glucónico que es la oxidación débil ¿no es cierto? con un agente oxidante débil solo se te oxida el grupo carbonilo le pones del ácido anítico que es o sea es demasiado y este te oxida las dos puntas ¿no? y tienes de ácido glucosa glucónico y glucárico típica pregunta de examen ¿cuál es la diferencia entre el ácido glucárico y el ácido glucónico? uy profe la ortografía no no pues la oxidación ya y aquí suelen los estudiantes muy aventajados como lo son ustedes ¿no es cierto? preguntar profe ¿y por qué no se oxidan los OH intermedios? ¿por qué solo se oxidan los de las puntas? ¿verdad? ¿por qué no se transforman toditos a ácido? ¿por qué justito los de las puntas? acuérdate que estoy mostrándote yo la la diapositiva en estructura de Fisher ¿sí? pero esto está normalmente como cerrado el ciclo no te olvides de la presentación de la muta rotación que está acá esto normalmente está así ¿no? mira no así ahí está así esto va cambiando del alfa al beta del alfa al beta y de repente quedan libres estos ¿de acuerdo? entonces como es aquí donde se da la reacción es aquí donde tienes la acumulación de electrones porque tienes electrones en el carbonino más electrones en el OH cosa que no tienen los otros carbonos ¿de acuerdo? la densidad electrónica está como movida hacia acá ¿no es cierto? hacia este grupo y es por eso que son los primeros en reaccionar con los agentes oxidantes ¿de acuerdo? es por eso que estas reacciones se dan en las puntas ¿no? tanto la oxidación con ácido nítrico se dan en las puntas y también la oxidación con los reactivos de felin y benedict y torens ¿de acuerdo? obtención del ácido glucárico ¿de acuerdo? aquí te puse la reacción que ya te expliqué antes ¿no es cierto? la plata pasa de plata uno más a plata cero reactivo de felin es cuando mezclas cobre con tartrato ¿sí? y reactivo de benedict es cuando mezclas cobre con citrato esto es común cuando estás en el laboratorio y te dicen anda a preparar el reactivo de felin y ahora pues con qué preparo y claro te pones a buscar en la Wikipedia y en tanta cosa cuando debías tener tres minutos de atención en clase ¿no? buscas trato de cobre y le diluyes ya está en agua con un poco de con un poquito de 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 OH ¿no? un poquitito y el benedict busca el citrato de cobre y le diluyes son polvitos que te venden o sea que deben estar ya en el laboratorio así de sencillo ¿no? pero claro hacer química no solo es preparar la solución por favor sino saber dónde están reaccionando y por qué están reaccionando ¿no? bien entonces el instante en el que tú tengas ¿no es cierto? en la oxidación ¿verdad? me gusta porque fíjate esta es una representación estás obteniendo lactonas y ácidos ¿no? las diapositivas anteriores te las puse con los a la presentación de Fisher ¿no? solo para poder explicarlo pero en realidad lo que sucede es esto ¿no? siempre tratan de mantener su forma piranosa ¿no? y aquí tienes esto puede ser un benedict o un felin porque es cobre dos más ¿no? cualquiera y llegamos al cobre uno más de forma de óxido aquí tienes el ácido glucónico ¿sí? del ácido glucónico se te puede dar ¿no es cierto? porque dices oiga profe pero mire cáchenle al ácido glucónico también tiene el grupo carbonilo también está cercano ¿se podría ciclar? sí ¿de acuerdo? y llegas a tener lo que son las lactonas ¿de acuerdo? que es formar el heterociclo ¿no es cierto? solo que aquí ya olvídate de carbono numérico y tonterías ¿no? pues tienes un OH ahí directamente ¿no? o sea tienes una cetona ahí ¿no? esas son las lactonas ¿sí? entonces sabes cómo obtener los ácidos ¿por qué? por la reacción de oxidación en óxido reducción ¿no es cierto? y con ese ácido con el ácido glucónico existe la posibilidad también de tener la reacción del biacetal porque los grupos pero los grupos químicos están ahí el grupo carbonilo está ahí o H está ahí ¿qué le impide resenar nada? y otra posibilidad ¿no es cierto? es que fíjate de la glucopiranosa en presencia de un agente oxidante débil como es un tollens un venido un felin ¿sí? no no se haya abierto el hemicetal sino que se oxide perdón sino que se oxide en el del carbono 6 ¿sí? y aquí tienes el ácido glucórico glucónico y glucórico ¿de acuerdo? ambos te van a marcar positiva la reacción ¿no? ambos esto tanto el glucónico como el glucórico te van a marcar positiva la reacción del tollen o la reacción del felin o la reacción del benedict ¿sí? porque existió la transferencia de electrones pero esto es un posible producto ¿no? estas diapositivas estaban pensadas bueno se los digo también cuando se hacían las prácticas las prácticas presenciales entonces claro de aquí iban ustedes felices que lindo vamos a ver el felin y el tollen y dice que y de entre las preguntas que se hacían en el informe es ¿sólo existe la posibilidad de reacción en el carbono 1 ¿sí o no? entonces por eso les enseñaba en clase ¿sí o no? de que puede existir la posibilidad de las glucónico también glucó glucorónico wow a ver si se me se me trapa la lengua ya esto es fíjate éteres ésteres reducción y oxidación bien más reacciones las famosas aminoazúcares cosa especial cosa muy interesante la sustitución del OH por amina en el carbono 2 especialmente la sustitución del OH por aminas ¿sí? y tienes glucosamina galactosamina ¿te suenan estas palabras? glucosamina ¿te dice algo de tu vida cotidiana? no es también primera vez que escuchas glucosamina pongamos ¿qué alimentos tienen glucosamina? para que veas súper interesante súper pleno esto y está en la vida diaria alimentos con glucosamina fíjate enter para que les veas lo que te comes ahí los tienes fíjate ricos en glucosamina ¿qué es esto? ah calamarsito ¿no es cierto? los frutos secos ¿verdad? glucosamina en camarones frutos secos fíjate ahí los tienes un poquito en el choclo y es cosa muy buena para mira aguacatito rabanito esas cosas pimientito esa es maravillosa la glucosamina ¿no? y no necesitas que esto es que esto es que esto es increíble también yo sí a veces yo sí es durísimo esto no necesitas que te venda un complemento un vendedor del Herbalife o del Iambal o de lo que sea para que a tu cuerpo lleve glucosamina esto es increíble llegan estos entonces no les estoy atacando más bien les felicito por su labor y convencer a los a las personas que viven en la oscuridad ¿no? pues vea le vengo a vender este polvo mágico que le va a ayudar para sus articulaciones le duelen ¿no es cierto? no ha hecho deporte tanta cosa y esto tiene glucosamina entonces tú dices ya que esta tiene glucosamina ¿qué será? ¿no es cierto? no pues venda ven sí sí quiero tener mis articulaciones buenas como el negrito del 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 tiktok ¿no? dice pero prefieres pagar qué sé yo 15, 20, 30 dólares lo que cuesta el frasco cuando tienes camarones que es más barato y aquí en el Ecuador los producimos ¿no es cierto? o un frutito seco se las pasa de esas cosas ven prefieres pagarle al otro que es la sintética y no la natural y dices madre de Dios pero por no coger química orgánica pero en fin igual galactosamina así es cuestión de ver los los frascos y de esas cosas que te venden verás galactosa hay galactosamina 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 enter mija ahí las tienes ahí ¿no sí? mira la mayoría de esas cosas mágicas que te venden ¿no es cierto? las encuentras en tu dieta diaria granitos que el frijolito que la ¿cómo es esto? el tomatito riñón carajo están ahí todavía porque mi internet falló sí ya entonces usted dirá profe pero a ver a ver ¿por qué son tan importantes estos aminoazúcares? ¿no? la galactosamina la glucosamina y dice que no les compremos a los derbalife los productos verás en la segunda línea de esta presentación si tú eres observador ¿no es cierto? pues de la glucosamina llegamos a algo llamado como ácido murámico de la gal no igual de la glucosamina llegamos a ácido acetil murámico ¿de acuerdo? que si tú le ves y eres observador en la química ¿no es cierto? pues en el OH en el carbono 3 ¿no es cierto? le hemos colocado un grupo un grupo ácido con 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 dos carbonos más ¿no? mira que es este mismo de acá ¿sí? o a la acetil glucosamina que es por aquí ¿por qué son importantes esto? porque estos forman parte de membranas celulares estos forman parte de los terminales nerviosos de los nervios ¿no es cierto? forman parte de lo que es sistema nervioso ¿sí? ¿qué hay que decir sistema nervioso? sistema inmunitario sistema inmunológico ¿de acuerdo? verás pongamos cualquiera ácido murámico para que veas dónde está el ácido murámico ¿de acuerdo? entonces qué bien que a nuestro cuerpo ya le demos la parte ya hechita ¿no es cierto? la glucosamina así no tiene no le tienes que dar al cuerpo una reacción adicional que es la de primero transformar la glucosa quitarle el OH y ponerle el NH2 sino ya le das la parte y para el cuerpo es más sencillo hacer ácido murámico ¿no? entonces verás le pones aquí ácido murámico y veamos dónde está ácido murámico ¿no es cierto? toma no acetil murámico se me fue no, no primero quiero el ácido murámico para que le vean los chicos sí ácido murámico vamos a la Wikipedia que seguro que lo encontramos por ahí ¿no es cierto? mira es un azúcar ácido procede de manera de manera ni si cuento veamos los usos para que le veas azúcar ácido gran cosa ¿no crees que como que nos contara? no pues alimento déjame ver polipéptido glicano el polipéptido glicano fíjate es el que aguanta que las que las membranas celulares no se rompan ¿no? y pues y se junta con el con el ácido murámico ¿no? conforma la pared celular de las bacterias y así entonces ¿qué mejor para el cuerpo que ya le des ¿no es cierto? los 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 componentes ya hechos ¿de acuerdo? estos son los aminoácicos ya te digo básicamente es lo que es membrana celular y no necesitas que te los vendan en polvos mágicos de 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 los vendedores de balay y ese tipo de cosas ¿no? que esto tiene alditol que esto tiene glucitol manitol entonces tú estás llamado a estar dentro de ese 3% de iluminados yo le llamo así para que no vivas en el mundo de la oscuridad ¿no es cierto? que sabes química entiendes de química sabes inglés y puedes entender cosa que cuando tomas en la etiqueta de un proyecto y sabes ¿qué es esto? que yo esto no me como gracias no pero es bueno la señora de la esquina que le vendí dice que es la maravilla no yo voy a lo natural sistema inmunológico alto nada de polvitos mágicos ni extractos raros de los árboles medicinales ocultos en el oriente ecuatoriano que deben tener cosas buenas también pero yo no estoy en el oriente y si yo empiezo a comprar el extracto oculto del licor bendito del quinto árbol oculto en el oriente ecuatoriano aquí en la ciudad pues van a empezar muchas personas en el oriente ecuatoriano a cortar el quinto árbol del lugar oculto de la ciencia milenaria y caen los árboles y empiezan a poner vacas no es que no es que no esa es la famosa expansión de la frontera agrícola ¿no es cierto? no dudo de que haya de que el quinto árbol de la esencia del quinto pino de allá del oriente te ayude para esta tipo no lo dudo es naturaleza por supuesto pero 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 versus ¿no es cierto? ¿yo dónde vivo? ¿en el oriente? no, no vivo en el oriente pues perfecto consumo lo local y en la comidita local que a mí me llega ¿no es cierto? que consigo en la plaza en el mercado me están llegando todas estas partes y piezas que le ayudan a mi sistema inmunológico que le ayudan a mis células a mis nervios a mis músculos a todo y no estoy pagándole 500 euros mensuales al señor de Herbalife o de o de de UO y no sé bueno hay tantas marcas en fin no tengo nada en contra de eso ¿no? ojo mi posición es entiendo de química busco esos componentes en la naturaleza ¿no? ahí en los granitos en las lentejitas los fréjoles etcétera es ahí donde es a eso lo que yo voy no se necesitan el tema de las cosas procesadas mientras menos procesado te metas a tu cuerpo es mejor ¿vale? bien y llegamos a una de las reacciones que a mí personalmente chicos me encanta el famoso enlace glucocídico y yo con esto voy terminando porque posiblemente ya están aburridos ¿no es cierto? enlace glucocídico es lo que une entre sí a los monosacáridos por eso es lo que me gusta ¿de acuerdo? porque gracias a esto es lo que tú como es esto puedes unir entre sí monosacáridos entonces la reacción que te estoy colocando aquí es la reacción entre una alfa de glucopiranosa y un metanol profe pero no dice que es entre monosacáridos sí es entre monosacáridos pero prefiero explicarte la reacción entre dos alcoholes para que no le veas a este monstruo de molécula de la glucosa no es lindísima la molécula pero para que no la veas tan fea y no digas uy que difícil no entiendo nada no sino a ver fíjate lo que va a reaccionar de las glucosas por lo general es la el grupo carbonilo ¿qué digo? el OH y el carbono anomérico si es que hay uno de los OHs de la glucosa que sale gritando ¡eh! yo quiero reaccionar ese es del carbono anomérico ¿por qué? sencillo se forma de la reacción del hemiacetal este carbono originalmente tenía el grupo aldeído ¿no es cierto? ahora tiene un OH depende de la posición aunque está alza, alfa y beta ¿verdad? es el que se puede romper cuando se tiene el azúcar o sea este enlace del carbono anomérico es el que se puede separar para tener el azúcar reductor es por eso es el primerito que sale los otros están cómodos en su posición no se han visto enterados dicen vea aquí no pasa nada bien y pues aquí estás en presencia de otra de otro alcohol ¿verdad? de otra molécula que tiene un OH solución ácida maravilloso ¿no es cierto? y ¡pum! reacción entre alcohol es formación de un éter ¿no es cierto? esto lo debes haber visto en la química orgánica una formación de los éteres alcohol más alcohol en medio ácido eso es del ABC del que hace química orgánica ¿no? ¿cómo se forma un éter? alcohol más alcohol en medio ácido vale solo que aquí en la orgánica 2 nos hacemos los deliciosos y decimos glucocídico unión entre OH entonces dices ¡ay, bueno, bueno, profe! miren y ahí lo tienes reacción del carbono numérico ¿no? me gusta esta diapositiva porque además te pone un nombre que es interesante ¿no? metil alfa de glucopiranocido piranocido de piranosa a piranocido con ese cambio de nombre estás diciendo de que el carbono de que el OH del carbono numérico está ocupado ¿este de aquí puede ser azúcar reductor? no porque ya el carbono está ya reaccionó el OH del carbono numérico este ya no es reductor este capacidad de de oxidar a tolens benedict no en cambio usted sí y ya se lo he explicado por qué ¿de acuerdo? y esto del enlace glucocídico el instante en que los OH ¿no es cierto? pudieron reaccionar entre las moléculas que participan en las reacciones bioquímicas puedes unir azúcares con colesterol por ejemplo fíjate aquí está el enlace glucocídico estas dos moléculas inicialmente tenían un OH ¿vale? reaccionan entre ellas alcohol más alcohol éter y mira ya tienes moléculas complejas aquí tienes otro ¿no? mira glucocídico es este de aquí y es este de acá también glucocídico fíjate dos moléculas ya en la parte bioquímica chicos como ya lo pudiste haber deducido de las clases de ADN y ARN si en la parte biológica si no participa el fósforo ¿verdad? si no participa el fósforo en fosforilarse o desfosforilarse ¿no es cierto? no va a existir la posibilidad de formar el enlace glucocídico como te lo estoy poniendo aquí en esta diapositiva ¿no? fíjate voy a unir la galactosa con la glucosa estas dos moléculas las voy a unir galactosa con glucosa para formar algo llamado como disacaridos ¿sí? y la unión de la glucosa con la galactosa se llama lactosa y ya creo que todavía no hablamos de este porque este es disacárido ¿no? entonces claro fíjate si tú le ves de la molécula de la lactosa aquí pequeñita en mi esquina inferior derecha de mi pantalla tú dices a ver a ver profesor un carbono numérico está está ocupado ¿no? fíjate el de este de aquí este carbono numérico se ocupó con el enlace glucocídico mientras que el otro carbono numérico este de acá está libre ¿no es cierto? dices ah pero es que interesante por tanto esta unión de estas dos galactosa y glucosa es reductora yo te digo sí es azúcar reductor la lactosa es azúcar reductor y puedes obtener productos de fermentación porque tiene un carbono numérico libre pero lo que iba fíjate necesitamos el ATP para fosforilar aquí está el fosfato ¿de acuerdo? es la sustitución del hidrógeno por un radical fosfato ¿no? y es que el ATP perdió uno de adenosina trifosfato adenosina difosfato está aquí ¿no? ya sabes cuál es la estructura de la adenosina ya sabes cuál es la estructura de esta de acá ¿no? es un muslo más de fosfato ¿de acuerdo? entonces luego viene el UTP el uracilo trifosfato le entrega ¿no? cierto otro de estos mira fosfatos y aquí tienes esta ¿no? se une a la uridina con este de aquí fíjate es por mientras más fosfatos tengan esas moléculas son como digamos más más baterías más más carga en la pila más carga en la batería ¿de acuerdo? viene la la glucosa se desfosforila esta de aquí fíjate y pum se une y se formó el enlace enlace glucosídico ¿sí? en la química orgánica normal o sea en la química orgánica de laboratorio de papel podemos decir reacción entre alcoholes enlace glucosídico sí podemos decirlo sin ningún problema ¿de acuerdo? pero dentro de las células necesitamos esos intermedios ATP UTP esos nucleótidos ¿te acuerdas la diferencia entre nucleócidos y nucleótidos? ¿verdad? que no solo es ADN sino es ARN también y formación de oligosacáridos o de enlaces glucosídicos dentro de las células perfecto en la siguiente diapositiva lo que estoy haciendo es explicarte el mecanismo de la reacción desde el punto de vista químico entre la glucosa y el metanol que es la primera línea de la reacción anterior ¿no? es esta primera reacción que está puesto aquí aquí está puesto ¿por qué? se entiende químicamente que esto funciona es una protonación del alcohol es claro ¿no es cierto? este tiene muchos muchos negativos muchos electrones libres no combinados que están aquí y pues con mucha facilidad son atraídos de las cargas positivas de los ácidos ¿no? y pues por eso se llama protonación el instante en que esto se protona se alcanza una estructura si tú eres observador pues bastante conocida en el mundo de la química que se llama agüita ¿de acuerdo? por tanto se deshidrata el deshidrata por eso te pongo aquí la flechita el deshidrata ¿de acuerdo? el instante en que sale un grupo si ves que tienes aquí híbridos de resonancia ¿cómo sabes que son híbridos de resonancia? es porque están entre corchetes en el cual pues fíjate ha salido un grupo del carbono 1 esto queda como un carbocatión más o menos ¿no es cierto? sí no más o menos queda como un carbocatión porque se va llevando entonces a ver chuta tengo que acolitar y pues tienes un movimiento electrónico dentro para acolitar este carbocatión ayuda a tratar de compensar la carga en el carbocatión del carbono 1 ¿no? es ahí donde aparece el alcohol que dice ¡hey! ¿les hacen falta electrones? ¡yo! pucha yo tengo aquí de más ¿no es cierto? carga positiva carga negativa ¿de acuerdo? y ahí se te asocia mira aquí está esta flechita roja puc se asocia el el metanol ¿no es cierto? para la formación del glucocídico ¿no? entonces dice bueno ya llegué yo aquí pues por tanto este hidrógeno ya está de más que antes estaba bien ¿no es cierto? que fue el hidrógeno que quedó fíjate porque aquí tenía un hidrógeno esta molécula ¿no? y estaba feliz ese hidrógeno cuando tenía el OH pero como ya se fue el OH en forma de agua entonces dice bueno como que yo ya he cumplido mi misión y me voy puc pérdida del hidrógeno ¿no es cierto? desprotonación bueno pérdida del hidrógeno y tienes la formación del enlace glucocídico la unión de los de los dos OH ese es más o menos el mecanismo pienso yo que un mecanismo inicial o original o similar lo debes haber analizado en la química orgánica 1 pero es interesante ¿no? alcohol más alcohol éter sí alcohol más alcohol éter pero para que suceda eso primero tiene que protonarse el primer alcohol salir deshidratarse ¿no es cierto? salir en forma de agua ¿no es cierto? que se forme ese carbocatión y que aparezca en el medio reacción el alcohol y que diga oye te estás matando entonces toma yo pongo y es de ahí lo que se forma el enlace ¿no? fíjate y es de ahí lo que se forma el enlace ¿estamos? enlace glucocídico y esto me deja en la entradita el decirte mira esta es la manera en la cual se unen entre sí los monosacáridos me deja en la entrada justa para hablar de lo que es algo conocido como disacáridos también conocidos como óligosacáridos ¿sí? y pues aquí les he puesto tres ejemplos que son muy comunes de los cuales el que más conoces tú es el que está acá abajo que se llama sacarosa es una mezcla de glucosa con de fructosa y lo conocido como azúcar blanca o azúcar de mesa ¿sí? pero esto será motivo de la siguiente clase ¿de acuerdo? la formación de los disacáridos y aquí hablamos de puf llegamos hasta hablar de edulcorantes chicos de todas estas cosas que te que te venden diciendo ve esto mejor para bueno ya ya vamos a hablar esperaría que después de estas clases muchos de ustedes le dejen de poner azúcar al café bien bien alguna duda o pregunta porque hablaremos de esto también pero pasaremos por sacarosa lactosa maltosis y lobios que son los cuatro exponentes más más plenos pero eso eso es la próxima clase vamos al mentirosillo por si acaso usted quiere hacer alguna pregunta siempre me falta agua debía traerme agüita yo no hay como pedirle a Siri que te traiga agua oye Siri tráeme un vaso de agua Siri todavía no hace eso bien mientras se va cargando el mentimeter no sé si es que alguien tenga una pregunta que quiera hacerlo en vivo y en directo o ya para ir código 56 78 73 52 código del menti dice de bonito día y pueda pasar con seres queridos a esto fue de ayer de cálculos básicos gracias bueno lo pensó quedó grabado esto ya hay otro otra pregunta del menti si es que hay alguien aquí que quiera preguntar algo no si no ven espero que les haya agradado la clase que la hayan entendido y pues que se sientan satisfechos y digan oh estoy aprendiendo a la universidad pero es que tengo que leer mucho es la vida yo lo que estoy aprendiendo no no tekiemo no no de que trata de ocultarme, dice ¿puede volver a repetir el enlace glucocídico por favor? sí el enlace glucocídico es el enlace mediante el cual se unen entre sí dos monosacáridos dos o más monosacáridos a través de los OH del carbono anomérico dentro de la parte biológica ¿dónde está la vía positiva? eso, dentro de la parte biológica para formar un enlace glucocídico necesitas de la participación de nucleótidos en sus fosforilaciones y de sus fosforilaciones ese es el enlace glucocídico unión entre OHs, reacción de OH con OH en medio ácido, formar un éter, aquí tienes un enlace glucocídico ¿no? ¿es exclusivo de los monosacáridos? no no es exclusivo de los monosacáridos cualquier molécula orgánica que tenga mira aquí está el glucocídico ¿no? antes aquí había un OH y este colesterol este es un colesterol también tenía un OH ¿no? aquí tienes esta que es déjame ver puede ser una una maltosa esta sin problema no porque esta está en beta una celobiosa de este de aquí porque esta está en beta ¿sí? y esta también está en beta ¿sí? es más cara de celobiosa este de aquí, perfecto y reaccionar con este mira aquí tienes el glucocídico de la una y aquí tienes dos enlaces glucocídicos ¿no? y la reacción entre OHS es de la reacción entre OHS ¿por qué tiene un nombre especial esto de glucocídico? porque se da con los de con los hidratos de carbono con los glúcidos ¿no? por eso es enlace glucocídico bien descartamos nos damos al mentir ya estamos me va a quedar dormida aquí si es que le sigo preguntando no pues nada ya está con ustedes nos vemos el día jueves ¿de acuerdo? pórtese bien manténgase sano manténgase saludable y siga estudiando no le pido nada más de su futuro el que estamos ahí hablando ¿no? me despido se cuidan ¿no? mis estimados y estimadas señoritas y señores estudiantes adiós adiós y y